El Día del Autismo, el día 2 de abril es el Día Internacional de la Concientización del Autismo para los que el CAMPET3 realizó una pequeña plática sobre lo que es, en qué consiste, cuáles son sus colígenes, las causas y qué podemos hacer sobre lo que es el autism. Y la compañera Melisa Térico-Loya, la psicóloga del CAMPET3, es la responsable del taller y es la que se va a encargar de las oficinas. ¿Algo más? Bueno, ¿qué es lo que nos acompañe? Los chicos que nos conocíamos. Bueno, gustaría que antes que hiciéramos alguna rígida de la literación y ya después posteriormente que nos acompañan al patio. A todos podemos saludar aquí, para hacer una pequeña dinámica.